Hola, aquí estamos en tu canal, Katherine Tarot-Diewicz y vamos a hacer el horóscopo de Capricornio. Los Capricornios son personas del signo Tierra, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos para el mes de abril del 2020 para los Capricornios, veamos. Habla de los Capricornios como que sienten la necesidad de dedicarse a algo, a la vida laboral, sienten un poco impacientes, quedan recuperados su autoestima o su confianza o tener una seguridad. Bueno, Capricornios, ¿cómo va a estar abril del 2020 para los Capricornios? Veamos. Capricornios, ¿esto es lo que tú estás pasando o vas a estar pasando? Muy pronto. Hay muchas ladurías de tu vida, de tu vida emocional, de lo que tú haces, cómo lo haces, lo que has vivido, lo que no has vivido, lo que pudieras vivir. La laduría es mal, es mal. ¿Te están desfavoreciendo, amigo Capricornio o amiga Capricornio? No vas a ver pronto esto. ¿Quieres también encontrar trabajo o que esto se mejore pronto? Capricornio. Bueno, el mensaje de las cartas para ti Capricornio, esa es la carta del engaño, que yo lo llevo emocionales, habla de confusión, habla también de rechazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hay que dejar las dudas atrás? Si es que te engañaron o no te engañaron o si tu esperanza eran reales o eran falsas. Hay que dejar eso, hay que rechazar ciertas ideas sobre todo que te generan dudas porque no te llevan a nada. ¿Te inestabilizan a ti como persona y ya no sabes qué creer o qué no? Sin embargo, lo que está ineludible y que nadie te engaña es que sí te han engañado, te han mentido, te han traicionado. ¿Qué no entiendes también por qué tienen estos comportamientos estas personas que ya han sido? Ya sea de ámbito familiar, de pareja, en fin. Habla de que hay que abandonar ciertos matices y esos matices de también de que pueden decirte muchas personas ciertas cosas y eso te genera muchas más dudas aún. Cuidado, cuidado con toda la información que te llega porque no veo que te esté aportando realmente, sino que te está llenando más de dudas. Capricornio, ¿ya? Si no escuchan bien el video, les sugiero que se pongan manos libres, ¿ya? No esfuerzo mi voz porque obviamente después me va a pasar la cuenta y no voy a tener voz. Mi voz no es de timbre muy alto. Un paréntesis. ¿Cuál es el consejo de las cartas para ti, Capricornio? Que rechaces las personas que te dejen o te hagan llenar muchas dudas. ¿Por qué? Porque eso te está generando muchas dudas y no sabes realmente qué es real y qué es mentira. Puede ser que varias de esas cosas o informaciones que te lleguen en parte sean mentiras. Y la única perjudicada o perjudicado seas tú, Capricornio. Abril del 2020. Veamos. Veamos. Cuidado con los ofrecimientos de ex o relaciones nuevas que no conozcas mucho porque podrían endulzarte mucho el oído y netamente sea parte de un engaño, ¿ya? Hablas de la necesidad de aclarar cosas del pasado, cosas de tu vida familiar o reorganizar también tu vida familiar, ¿ya? En el amor hay posibilidades de que tengas una conexión que tengas o que vayas a tener con una alma o llama gemela, sin lugar a duda. Hay bastantes posibilidades de que te sientas atraída por alguien y esa persona por ti, ya sea ex, nuevo, crush, amistad, en fin. Hay bastantes posibilidades, pero... Habla de que no entreguen todo tu corazón, muéstrate frío, porque te podrías llevar otra desilusión, ¿ya? Sin embargo, con respecto al ámbito de trabajo, habla de que van a haber comunicaciones, ¿sí? Pero que no van a llenar todas tus expectativas, pero hay algo que se puede generar para un futuro, que no habla que hay que desecharla, pero si no es muy clara, darle a lo que se atribuye en ese momento, ¿ya? Habla del iniciador, la comunicación, la posibilidad. Con respecto a la salud, habla de que hay que verse ciertas cosas con respecto al tema del dormir, el insomnio o el mal dormir, las pesadillas, qué estamos ingiriendo también, por qué estamos teniendo un mal dormir. Habla de que hay que hacerse una limpieza alimenticia para descansar tranquilo. Vamos a clarificar las cartas, ¿ya? Para la vida emocional, laboral o económica y la salud. Recuerden que la salud es solo como consejo, porque yo no soy médica ni médico. Utilicenlo esto exclusivamente como consejo, especialmente. Bueno, habla de que situaciones del destino te van a estar marcando en tu vida emocional. Has estado con mucha inestabilidad emocional, se cierran etapas y nuevas pueden comenzar. Pero siempre que tú quieras hacer el cambio y si no lo haces, el destino te va a orientar para lo que él quiere lograr. La vida, el destino, las circunstancias. Que no es positivo mostrarse muy estable, mostrarse como la energía de cuanto tú quieres, como tú quieres. Mostrarse con una energía muy masculina, como que no necesitas a nadie, siendo que creo que te hace falta una energía masculina o de más carácter o más empoderamiento. Sobre todo en la hora de generar una estabilidad en tus emociones, en tu casa. Que te dé una seguridad en ti misma, ¿ya? No es bueno tampoco creer o rodearte con personas que se muestren muy emperador o muy en su sitio porque eso no te llevaría a nada. Te llevaría a más de lo mismo o relaciones que ya has vivido anteriormente. Ya sea que esa persona ya hayas tenido un lazo o que tengas un lazo o que fueras a tener un lazo a nivel emotivo, obviamente. Porque eso te podría llevar a una ruina, a lo que es tu casa, a lo que es tu familia o lo que es tu proyecto, ¿ya? Con respecto al trabajo, ya no vas más. Quieres que tu mala racha acabe. Ya que tu mala racha acabe. Estás con un 10 de espada. Eso quiere decir que puedes estar cayendo en depresión por no generar tu estabilidad económica. Hay mucha energía de pensamiento. Pero cuando sale el 10 de espada también la estamos pasando mal. Pero ya esa próxima pronto un fin, no hay un término de ciclo. ¿Qué no es bueno? Estar comienzo completamente cero. Sentirse así como muy loco y no preocuparnos de aquello sería muy negativo en este momento. Y sobre todo tener gastos desmesurados o gastos que no corresponden. Hay que enfocarse sí o sí. Para algún grupo de Capricornios va a ser así. Para otros no. Solamente que sienten que no pueden lograr algo. Como que están en una energía así como peor que nada. Con respecto a la salud Capricornio. Rey de espada. Hay que hacer un equilibrio. Pero sobre todo en un desarrollo de qué queremos. Y para dónde queremos. Porque tenemos ideas que nos generan dudas a nivel emocional. Y habla de demostrarse frío. Pero por dentro muchas ideas. Eso habla de posibles jaquecas. Dolores de cabeza. En fin. ¿Qué te aconseja ordenar tu idea y tus pensamientos? No darle tanta vuelta a las cosas. Porque eso te va a hacer mal. Te va a llevar a jaquecas. Estrés. Dolores tensionales. Emocionales. Contracciones. En fin. ¿Ya? Y mal dormir. ¿Qué es lo que no es bueno? Estarse mostrando aburrido. Lateado. Con un cierto pesimismo en la vida. ¿Ya? Estar como muy ermitaño. O. O como que no te interesa la salud. Sería muy negativo. Bueno Capricornio. Espero que te haya servido mi lectura de abril del 2020. ¿Ya? Espero que mis consejos te hayan servido en algo. Sin embargo. Lo mejor que puedo hacer es desearte. Que todo te salga. Lo mejor posible. Dentro de nuestras. Realidades presentes. ¿Ya? Les mando un beso y un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda. Rechazar personas que te generen dudas. No creer completamente. Porque. Hay gente que te está engañando. Traicionando. Mintiendo. ¿Apito de qué? No sé. Pero ojo con eso. Las personas que no tienen mucha vida propia. Son contraproducentes para ti. Capricornio. No.